Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio con el nuevo vídeo de Presto 2018. Vamos a abrir ya nuestra leyenda 100% asegurada, del clásico, que como veis, pues os tenemos a todos, menos a Figo y a Roberto Carlos. Ojalá salga Roberto Carlos, las cosas como son. Tenemos a los más buenos. Sí. Y el más malo es Figo. Entonces, nos tiene que tocar Roberto Carlos. Bueno. Debería. Ojalá, ¿no? Pero bueno. Va, ábrela. No, ábrela tú, ábrela tú. Mucha responsabilidad, ¿eh? Da igual ese 50%. O sea... Va. Venga. Más preámbulo, le doy. Por favor. Por favor. ¡Vamonos! Figo, la madre que lo parió, me ha engañado. Yo había visto a Figo directamente. Sí, sí, sí. No sé por qué. Sí, sí. No, que se me ha ido la cabeza. O sea, he querido engañarme las cosas como son. Sí, eso sí. Bueno, Figo. Eso seguro. A ver, eh, gratis. ¿Qué le vamos a hacer? Queríamos a Roberto Carlos, no ha podido ser. Al menos nos hemos llevado a otra. Sí. Bueno, pues ya tenemos rivales. Vamos a jugar con el equipo de leyendas. Deciros que como top, leyenda top, se nos ha quedado fuera... Bueno, hemos decidido dejar fuera a Kigan. De delanteros como que tenemos bastante y donde menos tenemos es atrás. Sobre todo también por Toldo llevar un segundo portero porque al no tener flecha, puf. Pechitas, bueno, no va a destacar ninguno. ¿Ves? Por eso es bueno llevar a Mikel o a Fosso. Sí, de hecho... Porque Samuel ha salido mal. De hecho va a jugar Mikel y Fosso de centrales. Que del Piero, bueno, tenemos nivel 56. No, pon a Romario y Del Piero. A la segunda parte que salga Maradona y no sé, Figo saldrá también. ¿Y aquí a quién pongo? ¿A Figo del primero? Pues pon a Figo ahí. Y después sacamos a Cruyff, Maradona y Gulli. Los rivales son dos y son de fuera de Mikelub. Va con el París directamente. Es el debut ya de paso de Romario, Figo y Ronaldinho. Así que a ver qué tal sale. Bueno, y Del Piero, después de que subamos de nivel... ¡Ojo! Vale, primera patadilla. Figo. A ver, Fosso. Bueno. ¿Romario? Bueno. Bueno, Romario y... Y Cavani o el que fuera ese. Vale, vale. ¡Guau, qué mal fase! ¿Ahora el portero? No. Vamos, Beckham. Qué buena. No. Pero a Figo. Bueno, más que a Figo es el juego, en verdad. Sí, sí. Bueno. Era fuera de juego, ahí. Míralo, me pego una hostia. Llego yo, llego yo, mírame. Buenísima. Sigue tú, eh. Sigue tú. La reviento, eh. ¡Ahí está! Vale, madre mía. Palo y gol. Es el segundo partido del Piero, después de haberlo subido a la locura, que está al nivel el 56, creo que he dicho antes. Sí, el 56 está. El primero, lo probamos el otro día en un directo con Poyete, que por cierto, seguirnos en Twitch, que hacemos, estamos haciendo alguna tarde así, directo, cuando es cooperativo. Y bueno, ahí se ha notado el control ahí. Chetadísimo, eh. Sí. Se ha notado bastante. Y el tiro yo lo he visto más en las cuadras, pero bueno. O sea, donde tenía pensado ponerlo. Pero bueno. Bueno, ha pegado Palo, que es muy chungo, creo, para el portero. Sí. Vale, Zanetti. Buenísima. Eh, falta, seguimos. Mira, mira. Vamos. Buah. Buah, perdón. A ver, ¿dónde va? Ahí va. La dejo. Yo la dejo también. Y Zanetti la revienta. Uy. Es que Fosu y Mikkel pegan muy bien en este equipo, eh. Falta colla, porque son leyendas. Ahí va. Vale, revienta. Ah, es que va muy al centro, eh. Bueno, por nada. Se lo vi. Vale. Mira del pierdo. ¿Y a Romario? No. Vale. Ahora Romario. O atrás, atrás. A Gerard. Buah, vaya cañonazo. Y así con la pierna. Y con la zurda. Y con la zurda. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Estamos bien, estamos bien. Si quieres cógete ahí a... Bueno, despierta que se mueve bien. Ojo. Ojo. ¡Oh, fijo de cabeza! Voy a, voy a, voy a, voy a... Bueno, y el mío se va. Soy Gerard, eh. Oh, cañito. No. Pero bueno. Es que te lo ha quitado primero el mío. Bueno, el mío. Yo ni lo estaba manejando. Vale. Bueno, bueno. Es cierto lo que nos dijeron en el directo ayer, eh. Que... Del DLC que hay muchos rebotidos raros, eh. Y tanto. ¿Ya, Romario? ¡Ay! ¡Ay, se mete eso! ¡Ay, se mete eso! ¡Gol legendario! Sí, ha ido muy flojita, macho. ¿Qué está pasando? No lo sé. Cosas raras. O se la vi. Muy larga, muy larga. ¿No? Al final un corno de regalo. Porque es donde habías apuntado. Pero está haciendo parada muy rara a su portero, eh. ¡Ay, ay! ¡Vamos, Figo! Bueno, bueno. Figo está un poquillo dormido, eh. Sí. Vale, Zanetti. Ahí hizo el regate sin la pelota. Si no fuera juego. ¡Vamos, golazo! Figo, que es dormido. No, la verdad es que, a ver. Aunque sea la peor leyenda de las que había ahí, es crack, pero no donde viene la posición, sino de media punta. Madre mía. Es que ha sido un baño. No me extrañaría que se fueran, eh. No, pero como al final solo lo hemos metido. Sí, bueno. Pero es que también estamos jugando en plan, bueno, como jugamos nosotros, ¿no? Pero jugada es espectacular. Sino que justo da la casualidad que están saliendo las cosas. La chilena esa, o tijereta. Lo único que no sale es que consigue entrar, pero... Un par de trallazos, pero nada. Vamos, Henrich. Bueno, la cámara se ha vuelto loca. Vale. Madre mía. Madre mía, que de puerta, ¿no? No. Vale. Seguimos. Madre mía, es que mira el rebote. El rebote ahí al pie. Mejor que un pase, oye. ¿Otro? Pero mira los rebotes, mejor que pases. Vamos. Vamos, Romario. Madre mía, corren mucho, eh. Sí, sí, del pierro corría muchísimo. Bueno. He tirado porque te estaba cubriendo. Vale. Buenísima. Vale, pelati. No. No, córner. Vale. Mira. Síguela. Qué buena. ¡Hala! Qué pelati, macho. Sí. O sea, estaba viendo que me iba a venir así, pero no es que no me daba tiempo a llegar. Es que han dicho, uh, ese golazo no me lo meten, eh. Y te ha reventado. Vamos, Beckham, tú puedes. Vale. No donde ha apuntado, porque ha apuntado arriba. Pero bueno. Madre mía, ha sido claramente eso, en plan, no me vas a meter un golazo. De hecho, si me la llega a quitar bien, pura suerte. Va a salir Cruz. Pues a tirar mata. Maradona por Romario, que no... Ya lo promovremos otro día, pero... Y Cruz por Figo. No me está gustando ahora mismo. No. Y Ronaldinho es que no se le ve. No queda poco, pero algo queda. Vale. Buenísimo. Estaban esperando solo para dar el pelotazo. Ay, bueno. El portero, o sea, sale y en vez de despejar... Qué buena. Uf. Es por el que era Gerard he probado, no por otra cosa. Vamos, Cruz. Me arrolla, eh. Me arrolla. Todo porque no controla bien. No como por... Eso sí controla. Qué bonita. Reventa. Madre mía, tío. Se hacen unos parados en esa areola. Vale, bien. Ojo, Gulli. Ojo, Gulli. Pero míralo. Bueno, ha ido a todo el medio, pero vamos. Su portero... Bueno, llevaremos 20 tiros y 13 paradas, ¿no? Algo así. Pues nada. A ver, me ha molado el partido, pero... Como me ha salido como a poco. Porque hemos podido meter muchísimos y nada, eh. Sí, no. Es que el portero no veas. Ha estado... Y ahí si no llega a ir al palo, te digo que la para. Sí, sí, sí. O sea, mucha suerte al final. A ver las estadísticas. Bueno... Es que, mira, 17 tiros. 12 a puerta, 11 paradas el portero. Y a nosotros nos ha contado una parada cuando la ha parado fuera el nuestro remate cabeza ese. Pues nada mal. Ya tenemos más partidos con alguna leyenda suelta. O ya veremos. Porque Romario queremos probarlo mejor. Y Ronaldinho también, que no se ha visto. Y Gerard, que en su debut y en el debut de Cruyff no se le vio. Aquí se la ha visto mucho más, eh. Sí. No ha metido el gol. Porque está ariola de portero, pero sí. Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí este partidito. Dejadnos en los comentarios qué leyenda tenéis más ganas de Bers que traigamos en el próximo partido. Y nada, dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Esperamos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.